¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito acá en el canal. Hoy día vamos a estar viendo algo súper interesante que es esto de acá. Lo compré presencial en tiendas DBS, Mall del Trébol, acá por la región del Bío Bío, Concepción Talcahuano. Es un set de maquillaje, se llama Glam Beauty Box, es de la marca Glam Factor. Yo no tengo malas opiniones de Glam Factor, de hecho siento que a veces hay cositas bien buenas que salvan súper bien. Y es un maquillaje también bien low cost, no es tan caro. Todo esto de aquí me costó $29,990. Y esto trae lo siguiente, ¿por qué lo compré? Porque traía muchas cosas. Ah, aquí está la bolita. Porque traía muchas cosas. Trae brillo para labios, alineador de labios, una brocha para sombras, labial líquido mate, paleta de sombras de ojos, paleta para rostro y sticker para el rostro. Entonces, como esto me llamó demasiado la atención y aparte la chica cuando me atendió me dijo, y esta cajita si tú la abres, adentro trae un espejito y el espejo viene como iluminado alrededor. Y yo como, ¿en serio? Y ya con eso me compran. Así que en realidad sentí que era una buena inversión. Esta cajita... ¡Ay, se abrió! ¡Sí, se abrió! ¡Oh, sí trae el espejo! Espérame, que se abrió acá. Se destapó. Ahí sí. Ah, ya, es que la tapita... Voy a tratar de mostrarles. Estaba sacando esto y apenas saqué esto se abrió. ¿Por qué? Porque es... No es que se abra como maletín, sino que se destapa. Por eso se abrió. Ok, ¡uh! Trae todas las cositas acá y la chica me decía que esto, claro, es un espejo y como pueden ver alrededor viene con esta cosita iluminado. Creo que está descargado. Y aquí tiene el cosito para cargarlo. Y atrás ustedes encuentran la parte con que la pueden sujetar. De verdad que lo encontré súper bueno. Y esto es como sorpresa porque no lo trae escrito acá. Entonces si lo abre siento que es aún mayor la... Dice, lleva el color y brillo donde vayan. Si lo mueve el cuarto es muy bien, pero se incluye, bla, 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 bla. Y en ningún lado dice que trae espejito y eso. O si lo trae, viene muy escondido, pero así a simple vista no se ve. Entonces, tenemos el espejo acá, que debo decir que está de buen tamaño. Y hay que cargarlo, sí, porque aquí se prende y todo, pero para que avancemos con el video no lo vamos a aprender. Capaz que lo haga fuera de cámara. Como les decía, viene con su cargador. Debería haber... Acá adentro venía el cargador, creo. Entonces, ¿qué trae esto de aquí? Veamos. Tenemos... ¡Uy! ¡Ay, es así! Ok. Muy bien. Tenemos entonces el delineador. La paletita, la brocha para sombras de ojito. Que en realidad es como una lengua de gato. Así que es como media para productos satinados. Tenemos los dos labiales, que tampoco son muy grandes, son chiquititos. Son como tamaño viaje, bien bonitos. Son como delgaditos. Tenemos la paleta de ojitos, la paleta de rostro. Y aquí debería ir el set de stickers. Que se cayó, pero está acá. ¡Uy! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Porque son como con relieve, miren. Pensé que iban a ser como stickers planos. Pero no, tienen su relieve ahí. Bien bonitos. Vamos a pegar acá. Ok, y nos quedamos acá adentro con el maletín. Que tiene esto de aquí. Y abajo otra cosita nada. Pero la cosa es que puedes como ir colocando tu maquillaje acá también. Lo encuentro súper bueno, no sé ustedes. Pero si no tienes nada de maquillaje y estás buscando algo. Esto viene como... ¡Ay! Y se toma de acá. ¡Oh! No había agachado. Así. ¡Miren qué buena! ¡Cool! Me encanta esta época porque siento que las marcas, las tiendas, se ponen tan ingeniosas con todos los productos, con los calendarios y todo eso. Así que ya. Sin más bla, bla. Me voy a tomar el pelo y probemos esto de acá. Ok. Acabo de sacar la paletita de ojos. Es súper, súper lidiana, chiquillas. Muy... ¡Oh! ¡Cosita chiquitita! ¡No! ¡Miren! Ya. Es muy colorida. Es pequeñísima. O sea, es como del porte de mi mano. Y... Y si... Yo no tengo las manos tan grandes, chiquillas. De verdad. Son chiquititas. Así que... ¡Wow! Es como del tamaño de un pasaporte. Es como de ese tamaño. Y los cuadraditos adentro igual son súper pequeñitos. Voy a intentar hacer un maquillaje porque, siéndole sincera, no sé si esto vaya a pigmentar tanto. Capaz que me lleve una sorpresa y todo, pero... Intentemos hacer algo hoy día con esto. Yo ya tengo base puesta. Así que... Los ojitos están listos. Es como... Ya maquillate, mujer. Voy a ir con... Tenemos varias... Voy con un moradito hoy día. A ver, los labiales son bastante oscuros. Así que vamos con los colores claritos. Creo que me cabe como el dedo justo para hacerles un swatch. O no cabe el dedo, no lo sé. Veamos. El color más oscuro de la paleta es este celeste. Es un tono mate. ¡Uh! ¡What! Esto igual tenía una pigmentación fuerte. No está mal. Siento que no está mal. Voy con un satinado ahora. ¡Uy! Pero esto pigmentó demasiado. Miren. ¡Uy! No me traje el... ¡Ay! El desmaquillante. Voy con un satinado. A ver. Este satinado moradito de acá. ¡Mmm! Ya, yo creo que le va a faltar un pin de punchy. Pero ok. Veamos qué tal. Voy a colocar este color morado. Lo voy a colocar en la parte externa del ojito. Como tipo delineado. No sé cómo se estará viendo en cámara, pero en persona estamos bien. Vamos bien. Tomo una brocha biselada. La limpio. Y voy a tomar el tono café y me voy a hacer un delineado a ras de pestañitas. A ver si funciona. ¿Saben qué? Me tinca que los tonos que más van a pigmentar siendo satinados van a ser este café de acá. Porque, miren. Se nota a simple vista y el amarillo de arriba, como el dorado. Esos dos son como los más. Yo creo que punchy punchy. Entonces voy a tomar el tono café mate que está aquí. ¡Uy! No quería hacer un delineado con el color café, pero no se va a poder porque es muy clarito. Se ve más potente en la... No sé si lo alcanzarán a ver como que se ve el trazo, pero se ve más potente en la paleta que en el... Acá. Ok, después lo arreglamos eso con delineador negro. Y voy a estar ocupando ese morado satinado que les hicimos swatch. Aplicarlo acá en el medio. A ver qué onda. ¡Oh! No está mal. No está tan mal. Sí siento que le falta el punchy. Pero... Para una persona que yo siento que ya no se maquilla tanto y es como que te maquillas en ocasiones para salir y eso... No, siento que no está mal. A ver, si tú eres como experta, experta de maquillaje y te gusta mucho y coleccionas muchas paletas, sí vas a sentir que esta es una calidad un poquito más baja. Me voy a poner este color de aquí. Que también es un satinado en el inicio del ojito, que es como un amarillo doradito. Ay... Uy, se ve bonito. Se ve lindo. Se ve bonito. Claro, quizás si mojan el pincel y aplican el producto... No les mostré la brocha. Es esta de acá. ¿Ven? Es como una lengüita de gato. Y como yo les decía, es para estos productos satenados. Porque es más fácil el agarre y lo deposita mejor. Si no te gusta usar los dedos... Puedes ir con la brocha. Eso sí vas a tener quizás un poquito menos de intensidad, pero... Bueno. Yo cumplo con decírselos. Voy a subir un poco el moradito de acá. Ok, voy a terminar el otro ojito y volvemos para usar la paleta de rostro. Ya, ojitos listos y vamos a seguir con lo que es productos de rostro. Y viene por acá esta mini, mini baletita que es incluso más pequeñita que la paleta de ojitos. Está muy lindo el packaging, de verdad. ¡Uf! ¡Qué pequeño! Viene blush y iluminador. Este de acá, iluminador, blush. Voy a hacer swatch de los tres. Un poquito de iluminador. Blush mate, dice ahí. Y acá, shimmer blush. Vamos entonces a hacer un swatch de los tres. El iluminador no está para nada mal. Tiene un bonito reflejo el blush con satinado. Sí que es satinado. Yo voy por el que es mate. Con una brochita que quepa acá. De verdad. Voy a intentar usar esta de acá, que es un poquito más chica que la otra. Y este es el blush mate. Ahí pueden ver que está pigmentando un poquito. Es un blush mate, pero igual tiene un pequeño brillito. Espero que no sea tan potente, potente. No, no tanto. Es un rosita pink, pink. Siento que para viaje igual salva, ¿no? Igual cuando uno está de viaje, por lo menos yo personalmente, más que estar harto tiempo maquillándome, que quiero hacerme algo rápido y salir ya a conocer. Entonces, como que siempre me maquillo súper rapidito y es como lo justo así. Pero este lo estoy pigmentando harto para que vean bien cómo queda. Está pigmentando bien. Sí, sí. Solo que el espacio es muy pequeñito para poder tomar harto producto. Y donde tomo solo en esa zona de ahí, me cuesta que quede un poquito difuminado. Ya, está bonito igual. Está bonito igual. Es un rosadito, como les decía, pink, pink. Y este es el con acabado mate. Me voy a poner ahora un poquito de iluminador antes que se me apague esa luz porque fuera de cámara cuando me estaba haciendo los ojitos se apagó. Así es, se apagó, se me descargó. Entonces... Ay, pensé que se iba a apagar de nuevo. Voy a sacar un poquito de iluminador con esta brocha pequeñita. Saco exceso. ¿Saque o no saqué? Parece que sí. Y para que aprovechemos la luz antes que se vaya... Ay, igual está un mío. Listo el iluminador, miren. Ya, podemos hacer un maquillaje más o menos bien, sí. Están apañando los productos, sobre todo en la paletita de rostro. Apañó bien, muy bien. Me voy a hacer la otra mejilla, pasamos a los labios, que aquí hay tres productitos más. Ok, rostro listo. De verdad que siento que el iluminador está bien bonito. Miren qué bonita la iluminación que deja. Tiene un subtono medio amarillo, cálido, pero no se nota tanto cuando lo difuminas. Para nada. De verdad que está muy bonito. Y me ven aquí ya los swatches de los productos de labios. Tenemos un delineador de labios, que es este tono de acá. Los voy a hacer un zoom. El primero de acá. Me costó hacer el swatch porque lo hice con la izquierda. Y no soy zurda. Así que ahí estuvo como medio chueco. Y lo otro es que tampoco es como tan suavecito ni cremosito. Así que costó un poquito. Luego vienen estos dos lip gloss y mate líquido. Estos dos labiales que los swatches están acá. El mate es el tono más, el swatch más grande que pueden ver. Que yo siento que ese sí tono, ese tono está muy bonito. Y el de al lado es un gloss con ese colorcito. Y luego tenemos este de acá que es un, ahí sí está enfocando. Este es un gloss solamente con brillito. Así muy suavecito. Entonces, de aquí y de acá yo quiero ocupar el mate. Porque como pueden ver, estoy segura que entonces moría por probar un labial mate. Y ver si se me empiezan a descascarar como lo hacían antes. En realidad no sé si usar... Ya, voy a tratar de usar el delineador de labios. Aunque siento que me va a costar un poquito porque es un poquito... Duro. No tanto. Un poquito nada más. Y no sé si me vaya a pigmentar bien. Juzguen ustedes. Me acabo de poner un bálsamo de labios. Porque como ayer fuimos al dentista, mis labios de verdad que sufrieron un montón. Estaban súper secos, agrietados y todo por estar tanto rato con la boca abierta. Entonces, ya amanecieron un poquito maltratados. Así que solo me puse un pequeño bálsamo antes. Va bien el delineador. A ver, no es lo más suavecito del mundo. Pero en comparación a delineadores que no pigmentan nada. Creo que está bien. Y el color está bonito. Es como un rojito bordeo. Ahora voy con el labial mate. Este de acá. De verdad que es muy chiquitito. Imagínense que es como el tamaño de mi dedo chico. El color este lo encuentro tan bonito. Es como un moradito, malva, oscuro, no sé. Oye, se ven bonitos. Ah, me encanta. Cerco. Les hago un zoom para que vean bien el maquillaje. Cómo quedó del todo. Máximo, máximo zoom. Voy a bajar un poco la intensidad de esto. Ahí. Miren el iluminador. Se ve súper bonito. La mejilla se ve rosadita. Muy natural. Los ojitos. Pigmentó bien la sombra por lo menos. No siento que dure así como wow muchísimo. Pero bien. Que vaya a durar muchísimo. Y miren los labios. Así queda el labial mate, mate. Ok chiquillas. Hemos llegado al final del video. Y debo decir que está bueno. No lo siento que esté. Que sea como un maquillaje quizás de juguete o de niña. Siento que igual logramos hacer un maquillaje bastante elaborado. Las mejillas me fui a lavar las manos. Y me vi. Y quedaron bastante pigmentadas. No sé si se note mucho en cámara después. A lo mejor sí. Y bien pigmentadas. Me gustó mucho más la paleta de rostro. Más que la de ojos. Siento que la de rostro quedó bastante bonito. El iluminador es súper lindo. Y el blatt es facilito de difuminar igual. Porque no pigmenta tanto. Pero si te aplicas más. Puedes aumentar su pigmentación. Así que bien. Los productos de labios. Me estaba viendo ahora. Y el labial mate sí reseca un poquito. Pero es un labial mate. Que le podemos pedir. Vamos a ver cuánto dura. Igual ahora después hay que almorzar. Así que no lo sé. Y recordar también que esto viene con su espejito. Que encuentro que está bien buena la idea. Para regalo. Siento que está muy bacán. Espero que te haya gustado el videito del día de hoy. De ser así. Por favor deja tu like. Comenta. Comparte. Si te gustó la cajita de Glamfactor. Hay otras cajitas. Hay otra creo que es más económica igual. Pero me fui por esta. Porque siento que estaba como más. Más novedosa. Y también traía bastantes productos. Un besito. Nos vemos en un próximo video. Porque quedan muchísimas cosas más que probar. Se viene un Black Friday chiquilla. Por ahí. Así que se viene harto contenido. Besito. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.